Bienvenidos, cortito y al pie, una ayuda rápida para los problemas a la hora de realizar las actividades. Seguramente tus profesores ya te estuvieron mandando varios archivos y no todos son en Word. ¿Cómo podés marcar un PDF? La mayoría de las computadoras tiene ya instalado el Adobe Rider. Es completamente gratuito y si no, lo podés instalar fácilmente. La realidad es que en mi computadora este programa ya expiró, porque te da solamente un tiempo para utilizarlo de manera gratuita. Por eso, cuando intento ingresar en Editar, automáticamente me envía a su página online para que lo compre. En mi caso, no lo puedo comprar, así que, otra cosa mariposa, desde ya la aplicación me permite utilizar el ícono de comentarios para escribir algún comentario y también me permite utilizar el resaltador. Como pueden ver, se marca fácilmente. Pero la realidad es que si la actividad me pide muchas más cosas para hacer, queda limitado. ¿Qué es lo que estoy utilizando yo? Actualmente estoy utilizando la aplicación Xodo. Esta aplicación es tanto gratuita de manera online como en aplicación para celulares. Yo la tengo en las dos versiones. Lamentablemente, siempre vas a tener que descargarte el PDF. Lo interesante es que en su modo celular también podés editar imágenes, pero a través de su página online, si cliqueamos en la parte que dice Uso Free, automáticamente me va a enviar para que lo utilice online. Si bien es cierto que dice que lo puedo descargar, yo no lo voy a descargar y lo voy a utilizar online. En esta ventana me pide que abra mi archivo. La dificultad de este programa es que se encuentra en inglés. Por ende, a inglés reducido, miro los dibujitos con mayor claridad. Tengo la opción de buscar en mi computadora, de descargarme el archivo desde el Google Drive o de descargarme desde Dropbox. Las dos son nubes que los celulares contienen. Yo la voy a descargar desde mi computadora. Voy a abrir un PDF. Aquí puedo realizar Zoom para acercar el trabajo. Y del lado derecho tengo varios iconos que son los que puedo utilizar sobre el texto. Puedo marcar recuadros. Y con el triangulito de la esquina, configurar inclusive los colores con los que quiero los recuadros. Puedo utilizar un lápiz. Es decidir el color. Y sí te recomiendo, si lo querés utilizar como un resaltador, que le bajes la opacidad. Porque si no, te va a pintar arriba del texto y no vas a ver lo que estás queriendo resaltar. Y la parte de arriba es para aumentar su grosor y que parezca un resaltador. Marco por acá, marco por acá y listo. ¿Qué más puedo hacer con esta aplicación? También puedo escribir textos con este recuadro donde puedo seleccionar también el color con el que quiero escribirlo. Y lo puedo guardar. Automáticamente va a guardármelo en mi computadora. Le doy a aceptar y tengo el PDF disponible en mi computadora para subirlo a mi mochila o enviarlo por mail. Cortito del pie, súper fácil. Y hasta acá el video. Si te sirvió, compartilo. No olvides cliquear en me gusta. Y nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo juntos.